¿Qué es el proyecto de presupuestos que ha presentado el Grupo Municipal? Es un proyecto no creíble porque tiene ingresos e inversiones que se vienen recogiendo a lo largo de toda la legislatura y no se han materializado. Es un proyecto que no respeta determinadas decisiones del Pleno y además no es transparente al querer no hacerlo, fundamentalmente con el edificio de la Plaza de la Sala. Y es un proyecto de presupuesto que por otra parte utiliza la participación ciudadana con objetivos propagandísticos, cosa que creemos que no es desde luego de recibo. Presentar en el último año como intención de hacer lo que no se ha hecho hasta ahora no es demasiado creíble. La verdad es que el depósito de la confianza del Partido Nacionalista Vasco en este Gobierno Municipal está agotado y la decisión más adecuada por nuestra parte creemos que es la de presentar la enmienda a totalidad y rechazar por lo tanto este presupuesto. Gracias. 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 Gracias.